Con la finalidad de propiciar un foro en donde artesanos, investigadores y el público en general se involucren con el arte textil de otros países, en el Centro Cultural San Pablo se llevó a cabo el primer encuentro de textiles mesoamericanos. La convocatoria se lanzó y tenemos representantes de varias partes de México y de otros países como Guatemala, Perú y Chile. En el encuentro los artesanos oaxaqueños, así como de otros países, tendrán la oportunidad de compartir experiencias a través de ponencias y talleres. El director del Museo del Textil, Héctor Meneses, señaló que Oaxaca es el foco de atención en materia de creaciones de textiles. Dijo que durante el encuentro se enfocarán en el contexto histórico y cultural de los huipiles, así como la obtención del añil, materia prima para pintar los lienzos. Es donde existe la mayor diversidad de técnicas textiles y de materias primas para fibras y colorantes de toda la región. Y hasta la fecha se mantiene vivo en muchas regiones y es por ello que merece un reconocimiento todo este legado cultural. Dentro de las actividades se tiene contemplada una expoventa a las afueras del Centro Cultural, en donde el público tendrá la oportunidad de apreciar y adquirir los coloridos textiles. Pues los invitamos a disfrutar esta reunión de tejedores y de apasionados del textil, porque traer a gente de otros países es una experiencia única y podremos ver cosas que no estamos acostumbrados a ver en Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.